En Nueva York, Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer. El Dow Jones subió en un 0.71%, mientras que el Nasdaq cayó en 1.22% y el Standard & Poor's lo hizo en 0.06 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 107 dólares con 22 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 102 dólares con 56 centavos. En Berlín, la Cancillería Alemana informó ayer en un cambio radical de su política energética que cesará todas las importaciones del crudo ruso a su territorio en diciembre de 2022. El Kremlin le dio un nuevo ultimátum a los combatientes que luchan atrincherados en una siderúrgica de la ciudad ucraniana de Mariupol para que se entregara a más tardar ayer al finalizar la tarde. Por su parte, miles de tropas rusas apoyadas por artillería y fuerza aérea adelantan su ofensiva sobre las provincias de Donetsk y Lujansk, lo que funcionarios ucranianos están llamando la Batalla del Donbass. Varios de los hombres de la Marina Ucraniana informaron estar dedicados por el momento a la evacuación de 6.000 civiles, especialmente mujeres, niños y ancianos, de la citada ciudad de Mariupol, principal ciudad ubicada en el Donbass. Varsovia, la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, informó que la cifra de personas desplazadas por causa de la guerra en Ucrania superó ya los 5 millones, integrados principalmente por mujeres, niños y ancianos. Londres, el poderoso empresario ruso Oleg Stinkov criticó fuertemente lo que calificó como la loca guerra de Rusia en Ucrania, afirmando que el 90% de la población de su país no apoya la ofensiva y haciéndole un llamado a Occidente a permitirle al mandatario Vladimir Putin reterarse de la misma de manera digna. Washington, autoridades de bomberos del estado de Arizona, en los Estados Unidos, trabajan para combatir un incendio forestal que hasta el momento ha obligado la evacuación de más de 700 viviendas. Washington, la farmacéutica estadounidense Moderna, informó que para el otoño espera ofrecer en el mercado nuevas versiones de sus vacunas contra el COVID-19 que ofrezcan buena protección contra las diferentes variantes del virus. Washington, la farmacéutica estadounidense Moderna, informó que para el otoño espera de la guerra de Rusia y haciéndole un buen negocio.